Vamos a enviarle a la música inmortal, de la música que está solicitando, le enviamos y esto dice... Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad, y llega el baile muy pintada, con su carita renumbrando, y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito, ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito, ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad, y llega el baile muy pintada, con su carita renumbrando, y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito, ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito, ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Hoy todos los diarios hablan de tu boda, dicen que te casas al oscurecer, dos letras de molde y en primera plana Vienes retratada muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado y la señorita fulana de tal, unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la cátedra No sabes cuanto a mi me dolió, leer la nota de sociedad, pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer, y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer El señor fulano rico acaudalado y la señorita fulana de tal, unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la cátedra No sabes cuanto a mi me dolió, leer la nota de sociedad, pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer, y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer No sabes cuanto a mi me dolió, leer la nota de sociedad, pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer, y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer, te olvidaste de mi querer La música inmortal Vino presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano De mi propia mano la canción que a diario en la radio canta Fue así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita Muchachita, piénsalo bien Música Eres muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto Ahora intensamente trata de bajar estrellas con las manos Y crecerás Crecerás Y verás que a tu piel No venderá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Música La música de los hermanos Mier complacidos, continuamos, gracias Música Música Música